El primer estudio de Pisman México, Criptómetro MX18, señala que el Bitcoin es la moneda digital favorita de los mexicanos, con el 61.2% de conocimiento y usos prácticos para compras en línea y como medio de inversión. En el documento se detalla que el 54% de los encuestados no está dispuesto a comprar. Un 47.4% de los mexicanos desconfía de las criptomonedas por miedo a ser víctimas del fraude. El 39% declara no tener conocimiento del mercado, 30.5% dice que las criptomonedas no cuentan con el respaldo de alguna autoridad y otro 29.9% teme a que pierda su valor. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com